Hoy cocinamos tartar de langostinos y aguacate. Comenzamos pelando y limpiando los langostinos. Los cortamos y los escaldamos en agua salada un minuto. Retiramos las semillas de los tomates. Ahora los cortamos en daditos. Cortamos el langostino y le rallamos un poco de lima. Exprimimos media lima en los langostinos y removemos bien. Cortamos muy fino cebollino. Le añadimos sal y alineamos con zumo de lima el aguacate en daditos. Colocamos un aro en el plato y ponemos una primera capa de tomate. Ahora añadimos la segunda capa de aguacate. Y por último, una capa de langostinos. Vallamos un poquito más de lima. Retiramos el aro. Perdimos un chorrito de aceite. Y decoramos con cebollino picado. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar.